Semana de comparecencias en las Cortes. Las diferentes consejerías pasarán por la sala para exponer cifras y objetivos de cada una de las partidas que conformarán los presupuestos de 2017. Comienza esta ronda con Vicepresidencia y el Instituto de la Mujer. El conocido ITI, la Estrategia de Inversiones Territoriales dedicadas a las zonas con despoblación, y el texto previo al Estatuto Autonómico serán los principales ejes que marcarán las políticas de Vicepresidencia. En el presupuesto de la Presidencia lo que va es la estructura de coordinación. Luego cada consejería contemplará una serie de partidas y una serie de programas para el desarrollo de la estrategia. Cuando sea aprobada definitivamente por el Consejo de Gobierno, yo espero que ahora en el mes de marzo la presentaremos y daremos los datos pormenorizados de cada uno de los programas. Ligada a Presidencia está la partida dedicada al Instituto de la Mujer, mejorar la cooperación local y reforzar el colectivo LGTBI están entre los principales objetivos. Refuerza y coopera con los ayuntamientos para que las políticas de igualdad también se puedan desarrollar en plenitud en el ámbito municipal. Vicepresidente y directora del Instituto de la Mujer han pasado hoy por esta primera comisión y el resto de grupos parlamentarios han expuesto sus puntos de vista. Podemos realizaba una reflexión sobre la partida dedicada al Instituto de la Mujer. Las políticas de austeridad y el marco establecido de austeridad que se ha impuesto privan de recursos necesarios en la lucha contra la violencia machista. Los populares siguen sin confiar en la ley de presupuestos presentada. Están haciendo todo para llevar a Castilla-La Mancha a vivir la misma penosa y ruinosa situación que en el año 2010 cuando nos convertimos en una comunidad autónoma en la que dejaron en ruina y en la quiebra todos los servicios sociales básicos que tuvimos que garantizar un gobierno del Partido Popular. Los socialistas continúan defendiendo los números y objetivos presentados para estas cuentas de 2017. Castilla-La Mancha con estos datos es un ejemplo en el avance y en las políticas de igualdad. Tras las comparecencias del Consejo de Gobierno, el calendario de presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley de presupuestos está fijado para el próximo 6 de marzo como apertura de un plazo que se va a alargar hasta el próximo 13 de marzo.